Bueno, cámara lista ¿Qué tal? Hola Soy Leonel Álvarez Escobar Porque, bueno, tengo que siempre presentarme en las grabaciones Porque como esto después pasa a la web Y es un registro que uno hace también Me presento y los saludo A todos Voy a tomar un ratito para hacer el sorteo Del primer ejemplar de mi segundo libro Bauticismo, de la trilogía Bauticismo Esta trilogía que tiene que ver con O que involucra en realidad El fortalecimiento del espíritu humano Y lo cíclico De la maduración, del crecimiento de nosotros Los seres humanos En este proceso que se va dando Que es la vida misma Atravesar los momentos más oscuros Hay un sombrero así con oscuros Y ahora viene el momento del bauticismo El momento que he denominado bauticismo Porque es el momento de renacer El momento de mirar las cosas de otra manera El momento de ser consecuente Con nuestros actos Este... Con mucha fantasía Voy a poner en sus manos Un libro muy humanizado Muy emocionante también Pero que tiene mucha magia Mucha fantasía también Este... Para que se emocionen Pero también... Pero las emociones sean No tanto como en sombras y con oscuros Más allá que sí Que mucha gente va a emocionarse Y cuando hablo emocionado Hablo de lágrimas No hablo de emoción De excitación Que... Que también lo va a tener bauticismo En sus 320 páginas Este... No quiero por más tiempo Vamos a hacer el sorteo Del primer ejemplar A ver quién es el afortunado He cargado en este programa Que se llama alazar.com A ver... Alazar.info Este... Están cargados todos Los... Los que han... Participado De votar uno de los diseños Digamos En el cual nos quedó el ganador Este... Y bueno Vamos a poner enviar Por acá Qué largo que parece esto, ¿no? Y dice que La ganadora es... Muy bien Acepto que eso fue un fiasco Pero hay un lado positivo Ahora Estamos seguros De que podemos rastrear Cada uno de sus movimientos Cada vez No es caso a ver A ver Un video suspenso Lo traemos por aquí A ver Porque tiene flash A ver si se ve A ver Ahí está Silvia Bazam El ganador es el Número 16 Silvia Bazam Así que Estoy re contento Que se vaya para Buenos Aires A las manos de una colega Este... Y bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner atrás Y ahí les voy a mostrar Que estaban cargados Todas las personas Todas Las personas Así Todos Todos estaban cargados ahí Este... Bueno Sean todos Todo Todo Vamos a hacer Por Él seventh ¿Alguna